Buenos días, primeramente, bienvenidos a Riveros Capuca, es un honor atenderlos. Mi nombre es Mauricio Peña, aquí les voy a explicar desde donde inicia el proceso de la planta de café hasta siembra. Aquí como pueden ver, es la parte de la que nosotros le llamamos el sustrato, la parte del sustrato. Cuando tenemos elaborado el sustrato, lo desinfectamos, le damos aproximadamente 22 días. Luego que tenemos los 22 días, tenemos el sustrato ya listo, pasamos a lo que es el semillero, ustedes pueden ver aquí. Cuando hacemos lo que es el semillero, calculamos que tenga una humedad máxima, más que todo. Luego que lo pasamos ya a soldaditos, ya aquí está entre una edad, depende del tipo de suelo en que nosotros lo tengamos. Nosotros aquí lo tenemos con lama de río, ya aquí estas plantitas tienen entre 45 a 50 días máximo. Luego que pasa lo que es chapola, ya aquí las plantitas andan alrededor de unos 65, 70 días. Ya cuando tenemos definida lo que es la chapola, la clasificamos y la sembramos en bolsa. Ustedes pueden ver ya las plantitas aquí, esta es una edad de 7 a 8 meses. Aquí es donde termina el proceso de lo que es el primero de café. Y aquí lo tenemos listo para pasarlo a campo ya. Y aquí lo tenemos listo para pasarlo. Y aquí lo tenemos listo para pasarlo.